hola amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo bienvenido al canal bien patecimos y hoy les traigo un nuevo vídeo que vamos a jugar aquí falla y esto lo conoce donde va y aquí estamos jugando antes de empezar el vídeo les recomiendo que vengan y suscríbanse y activan la campanita para que cuando llegue un vídeo les llegue y muy bien aquí ya vamos cuando lo sacan y ya la gente pues si tiene nada tan siquiera donde vamos me gusta hacer cosas muy bien a mi no me gusta hacer campeones no oh caray miren eso mi pie mi pie vamos a ver a ver para que me ayuden y van es voy a sortear dos dos de esto de todo el play no ay no no me acuerdo como se llama nada ah miren las espadas pero pues no porque no no las he escuchado ahorita estaba jugando con ella y nada me maté a uno y al otro osea traía la que yo traigo esta la que me puse y me estaba matando y yo nada más estaba a lo menos ahí recorriendo y pues siempre tengo 10 flotestos ballesta salgo dañado no 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 se suban se suban se suban se abriendo todo a otra el espacio no hay nadie También ya me quité la de atrás porque me molestaba al momento que estaba jugando como liso ya no me alcanza que necesito mochila aquí nadie habla voy a mostrarte ya lo tienen en esta casa ¿cómo se dice? de play store pues yo si nada más para participar tienen que dejar su su me gusta en el video y si ya están inscritos ¿no? no lo conocen no lo conocen no lo conocen más que nada más que suscribirse y ya conejo partilipará dejando su like y un buen comentario no lo conocen no lo conocen no lo conocen no lo ponen pero no puedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vayan por él! ¡Por atrás y por adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos perdido, bueno, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, espero que les haya gustado más 39, bueno, hasta adiós, hasta la próxima.